... Muy buenas noches a todos, es para mí una gran satisfacción tener de nuevo la oportunidad de encontrarnos y de charlar sobre temas de interés común. Bueno, como os ha comentado María, esta primera... ¿Me oyen bien todos? ¿Seguro? Esta primera conferencia en realidad es inicio de lo que quiere ser un ciclo, un ciclo que nos hubiese gustado empezar justo en el principio del curso académico, pero que las circunstancias le aconsejaron hablar de otros temas en un momento determinado. Es de puro sentido común entender que títulos como política exterior norteamericana o política exterior rusa, en realidad, más que de una conferencia, lo son de un programa de máster, que requerirían los perceptivos 60 créditos, no sé cuántas horas lectivas, no sé cuántas de prácticas, bla, bla, bla. Son temas muy complicados, son siglos de historia en algunos casos y eso, evidentemente, no se puede comprimir en una conferencia. Por lo tanto, el objetivo no es intentar de forma breve y esquemática explicar lo que ha sido, sino centrarnos sencillamente en aquellos temas que son capitales para entender una forma de hacer política. Y aquí es muy importante que nos detengamos en un punto, y es el de que en aquellas naciones que están relativas o muy socializadas, es decir, donde la gente cuenta, donde la gente es actor, la política exterior es fundamentalmente un fenómeno cultural, es la expresión de unos valores, de unos intereses, de unos objetivos. Dicho de otra manera, es una forma ordenada de prejuicios. Los prejuicios son siempre, evidentemente, visiones limitadas, pero es que somos seres humanos. El día que seamos racionales, pues será el día en que finalmente nos hemos convertido en ordenadores. No sé si eso va a ser mejor o peor, pero mientras seamos seres humanos, tendremos una capacidad racional que utilizaremos a ratos, fundamentalmente, sentiremos emociones que controlaremos más o menos, y que de forma colectiva, esa mezcla de emociones y de capacidad racional, genera lo que los antropólogos llaman culturas. Una cultura es un sistema de prejuicios que da sentido, que da identidad a una comunidad. Y la política exterior, como otras formas de acción social, son básicamente culturales. Por eso, un país ve el mundo de una forma y otro lo ve de otra. Nosotros podemos decir, bueno, claro, es evidente que un país que está dentro de un continente como Suiza no puede ver el mundo igual que una isla como Cuba. Es verdad, son bastante distintos los cubanos y los suizos. Pero, si nos alejamos de los extremos y nos concentramos en países que son vecinos, vemos que, por ejemplo, Francia, Portugal y España tienen historias relativamente semejantes, un marco geográfico bastante parecido, y sus políticas exteriores son radicalmente distintas. Y eso, básicamente, es el resultado de los dos parámetros de toda la vida, el espacio y el tiempo, la geografía y la historia. La geografía y la historia, con el paso del tiempo, generan culturas, generan visiones. Y si no tenemos claro cuáles son los elementos base, clave, de una determinada cultura, de una determinada nación, entonces tendremos muchas dificultades para poder entender por qué ese país se comporta de una forma determinada. Por qué el presidente Hollande, comentábamos en la última conferencia, se pone estupendo en televisión, se cree, dice que estamos en guerra, que activamos el tratado de la Unión Europea, que es la cláusula relativa al sistema de defensa colectivo, por lo tanto, en términos jurídicos, la Unión Europea, en su conjunto, se declara en guerra contra el Estado Islámico. Todo un parapachún que responde a la forma de ser francesa, teatral y excesiva. Todo presidente tiene un pequeño Luis XIV dentro de sí. Ya Luis XIV era excesivo, pero cuando uno es Hollande ya es desmedido. Uno no se imagina, por ejemplo, a un británico haciendo ese tipo de cosas. El sentido común británico, la tradición empírica en la filosofía y en la forma de ser de los británicos, lleva siempre a un ejercicio de mesura. El británico se lo piensa varias veces y tiende a no ser tan teatral. Bien, retomando lo fundamental de lo que se trata en este ciclo, empezando por esta conferencia, es tratar de entender los elementos clave de un país, cuando ese país piensa en términos de política internacional, para que a continuación podamos entender por qué hacen esto y lo otro. Y entender esas claves quiere decir entender contradicciones. Toda cultura es también un juego de contradicciones, porque somos humanos. Si fuésemos ordenadores, no tendríamos contradicciones. Mientras seamos humanos, tenemos contradicciones. Toda política exterior, en la medida en que es resultado de una sociedad, no de una élite, una dictadura puede ser muy coherente. Por ejemplo, la Unión Soviética tiene una política exterior coherente. China ha tenido tradicionalmente una política exterior muy coherente, mucho más coherente y mucho mejor que una democracia. Una democracia es un sistema muy imperfecto para hacer política exterior. La política exterior tiene que ser siempre un ejercicio en el largo plazo. Y el largo plazo requiere coherencia, igual que las grandes empresas, las grandes corporaciones, necesitan coherencia. Sé quién soy, sé a dónde voy. Cuando esa coherencia se pone a prueba, cada cuatro años por elecciones, copiar aún en Estados Unidos la gran potencia de nuestro sector, cada dos años van a votar. Cuando cada dos años pones a prueba los principios básicos, tienes problemas. Esto es una cosa que tenemos que tener muy claro. Pero una cultura es un sistema de contradicciones. Cuanto mayor es el debate público, cuanto más democracia hay en un país, es más complicado mantener la coherencia de la política exterior. Entremos ya en el tema que hoy nos ocupa. Una vez que hemos visto esta primera y mínima introducción. Estados Unidos. Estados Unidos es una colonia en su origen. Es, por lo tanto, un lugar al que van europeos en busca de un futuro. Y los europeos apuntan en esa dirección por distintas razones. Y esto más o menos todos lo sabemos. Los hay que van sencillamente porque no tienen futuro económico-social en su país de origen. Y entonces dicen, bueno, allí puedo tener una oportunidad. Si tengo el dinero mínimo para pagarme el billete de avión, me embarco y luego Dios dirá. Ya veré qué me encuentro allí. No conozco la lengua porque soy alemán, porque soy sueco. Pero bueno, voy allí a ver qué me encuentro en busca de una oportunidad. Junto a ellos están los que van por motivos religiosos. A menudo utilizamos el término puritano, puritans, haciendo referencia a determinados sectores. Básicamente son, dentro de las iglesias reformadas, las que siguen en mayor o menor medida a Lutero, algunos sectores de ellas, no todos, que parten de la siguiente idea. Las iglesias, no solamente la católica, sino también la anglicana y otras iglesias oficiales, se han corrompido. La ciudad que Jesús había imaginado ya no es posible en Europa. Por lo tanto, tenemos que mudarnos para poder desarrollar realmente el espíritu cristiano. Son debates muy característicos del mundo europeo. Lo tenemos en el siglo XII, XIII, con la reforma cisterciense. Lo tenemos con los cartujos. La historia de Lutero es una historia de un estado permanente de reforma. Hablo de la católica en este caso. Pero hay momentos determinados en que hay gente que dice, bueno, Europa está corrompida, Europa es un estado permanente de guerra, es un estado donde los reyes, para defender sus propios y egoístas intereses, ponen en peligro la vida de la gente. Aquí no podemos prosperar. Entonces, se va generando una masa un tanto compleja, en un primer momento básicamente anglosajona, de gente en busca de una alternativa. Y que van desarrollando un estilo. Un estilo casi por cada una de las colonias que se va creando, más que por el conjunto. Porque los inmigrantes tienden a ordenarse. Hay colonias más católicas, hay colonias más anglicanas, hay colonias más puritanas. Se van ordenando por sus credos, pero también por su origen. A partir de aquí, nos encontramos el hecho de la independencia, que va a ser capital. Y es un hecho, y esto es importante que lo entendamos, porque a menudo se hacen comentarios sobre si Estados Unidos es un país demasiado joven para poder entender nada. Estados Unidos es la continuación del Reino Unido. Tiene, por lo tanto, tanta historia como el Reino Unido. Por ejemplo, recordemos, el Watergate se hace, a partir del derecho inglés no vigente en Inglaterra ya. O sea, leyes que estuvo vigente en Inglaterra en el siglo XVIII, siguen vigentes en Estados Unidos y ya no lo están en el Reino Unido. El derecho inglés continúa en las colonias, porque eran colonias inglesas. Y el día que se independizan, no renuncian a su corpus jurídico. Sencillamente lo utilizan y lo desarrollan. Ya no estrictamente en paralelo, pero la base es estrictamente la misma. Recordemos el No Taxation Without Representation, que es el objetivo, el argumento básico de la revuelta. A partir de ahí, de esta experiencia, ¿qué nos queda para entender política exterior? Uno, Europa es el problema, América es la solución. Por lo tanto, nuestra felicidad, y en el caso de los puritanos, nuestra capacidad de levantar la ciudad sobre la colina, Mateo V, concepto fundamental, que sea ejemplo del mundo, que sea ejemplo del auténtico cristianismo, pasa porque no nos involucremos en los temas europeos. Hay un desprecio a Europa, hay un rechazo a Europa, y un sentirse alternativa a Europa. Eso en los sectores, evidentemente, más religiosos. Los otros sencillamente lo dicen es, oiga, Europa es un lugar de guerras, es un lugar de reinos, aquí es un lugar de ciudadanos. Es la primera revolución burguesa, la primera revolución democrática. Ya es el ciudadano, es el actor. El no taxation, el no representation quiere decir eso, que el rey no decide qué impuestos pago yo, los impuestos los deciden mis representantes, y si usted no me deja elegir representante que yo pueda enviar a los comunes, entonces, sencillamente, me niego a pagar impuestos. Estamos ya en una cultura democrática, en una cultura burguesa, y de esa cultura, la primera idea es, Europa es un problema, yo aquí puedo desarrollar una sociedad más cristiana, más equilibrada, más feliz, si no me complico la vida. Con el tiempo, esas colonias ya independientes van avanzando hacia el oeste, para luego, finalmente, dar el rebote atrás y conquistar el territorio cedido a los propios indios. Recordemos, por ejemplo, que Sitting Bull, que llamamos General Caster, las colinas negras, todo lo ocurrido en torno al mítico General Caster, es muy poquito antes de la guerra de Cuba, pero muy poquito antes. Estamos hablando de los mismos militares, los mismos militares que están en Minnesota, Dakota del Sur, son los militares de la guerra de Cuba. Estados Unidos va a plantearse el Caribe cuando finalmente ha cerrado el control del territorio continental. ¿Y por qué? Sencillamente porque, ya que lo ha cerrado, necesita unir las dos costas. Es el canal de Panamá, el futuro canal de Panamá, lo que está detrás de la guerra de Cuba. la necesidad que tienen los norteamericanos de despejar el Caribe. La América para los americanos quiere decir que no quieren ver una potencia europea en su zona de influencia, para a partir de allí poder operar en función de sus intereses. Cuando uno tiene dos costas del tamaño de Estados Unidos, unirlas es algo muy importante, por razones comerciales y por razones estratégicas. Es muy complicado tener dos armadas, dos marinas de guerra. Si puedo atravesar el canal, la misma marina la puedo utilizar en una costa o en otra. Son cosas de sentido común que para los dirigentes políticos y para los militares de la época eran evidentemente muy importantes. Estados Unidos ha consolidado su territorio, Estados Unidos echa a España a fines de 19, Estados Unidos empieza a ejercer influencia en su patio trasero, el backyard. América Latina, empezando por Centroamérica y hacia abajo. Y ahí siguen y ahí van desarrollándose y van aplicando la misma revolución industrial que hemos visto nacer en Europa, aunque poco a poco Estados Unidos empieza a ser lugar ya de pioneros también en el ámbito de la ingeniería, también en el ámbito de la física. Estados Unidos no es ya el lugar donde hay un espacio a ocupar y una capacidad de vivir mejor, también Estados Unidos empieza poco a poco a sumarse a la vanguardia de la industrialización. Consiguientemente, eso permite el desarrollo de las finanzas que a su vez ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del ferrocarril que ha sido clave, cómo no, para vertebrar el país. Estados Unidos en su siglo XIX está volcado hacia adentro desarrollando su economía y, por lo tanto, empezando a asumir lo que es la clave de todo lo que va a ser la acción exterior norteamericana y es algo que cualquiera puede entender y que está en los maestros de la economía del siglo XVIII en la escuela escocesa. El desarrollo pasa por el comercio. Uno no puede mejorar el nivel de su gente si no vende productos y el mercado interior, por grande que sea, se te va a quedar chico. Necesitas crecer. ¿Cómo creces sin tener una política exterior importante? ¿Cómo creces sin tener una armada importante? No es posible. Al poco de la independencia, los norteamericanos empezaron a reducir su ejército y, en cierta medida, casi a disolverlo. Hasta que, y era la primera etapa todavía del Estados Unidos independiente, unos piratas bereberes, creo que eran tunecinos, secuestraron un barco norteamericano, un barco comercial norteamericano. Momento en el cual los norteamericanos dijeron ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo es esto de que los barcos son secuestrados y nos están pidiendo un rescate? ¿Qué locura es esta? Bueno, se pusieron a trabajar, entendieron que esto pasa en todas partes y que si uno apuesta por el comercio, esto, esta situación, la va a encontrar hoy, mañana y pasado y, por lo tanto, que tiene que tomar medidas al respecto. Si uno repasa las primeras estrofas del himno de los marines, encontrará una referencia a la operación militar de los recién creados infantes de marina, siguiendo el modelo español, nosotros inventábamos la infantería de marina, no lo debemos olvidar nunca, ellos siguen el modelo español, es decir, embarcan un tercio en un barco y sencillamente rescatan a su barco. En un momento en que aprenden dos cosas, uno, no se debe aceptar el chantaje, dos, no puedo mercar si no tengo almirantes. Es así de sencillo, siempre ha sido así, pero los norteamericanos tardaron un tiempo en aprender todo esto. Poco a poco su economía fue desarrollándose y poco a poco su dependencia respecto de mercados exteriores fue aumentando y esto se hace crítico durante la Primera Guerra Mundial, donde evidentemente como efecto de la guerra los mercados están totalmente desarticulados y el Reino Unido muy especialmente depende de los suministros de sus antiguas colonias. No vamos a perdernos a la Primera Guerra Mundial, solo recordar que los alemanes eran muy conscientes del riesgo que corrían si hundían barcos norteamericanos, pero que al mismo tiempo para ellos era capital que los suministros que llegaban en barcos norteamericanos al Reino Unido no llegaran. Hicieron un cálculo de en cuánto tiempo se podría ahogar al Reino Unido si no había suministros y lo aplicaron. Las cuentas no le salieron. Los norteamericanos atacados a través de sus barcos decidieron entrar en la guerra porque habían sido atacados ellos. Esto es muy importante. No entran en la guerra porque crean que sea una causa justa. No entran en la guerra porque piensen que es su responsabilidad resolver los temas de Europa que ellos ya saben que no tienen solución que sus prejuicios son radicales. Entran en la guerra porque han sido atacados y porque no pueden aceptar seguir siendo atacados porque nadie puede cuestionar su derecho a mercar con quien sea y como no con el Reino Unido por otro lado potencia liberal y la más próxima culturalmente a ellos. En ese momento sencillamente dicen esto no es aceptable tenemos que intervenir y de pronto la colonia los que huyeron de Europa para hacer un mundo mejor los cristianos para hacer la ciudad sobre la colina los no cristianos para tener una oportunidad de vivir sin regímenes autoritarios vuelven a Europa peor aún envían a sus hijos a Europa bajo la dirección del general el comandante en jefe del general Pershing de ahí el nombre de los misiles Pershing que llevaba unos jóvenes ayudantes que eran capitanes llamados Eisenhower McArthur y demás los cuatro estrellas de la segunda guerra mundial eran los capitanes que acompañaban a Pershing en estas fechas el resultado es que Estados Unidos tiene que enviar a soldados poco después de Cuba no mucho después de Cuba poco después por lo tanto de los sucesos de Sitting Bull el general que la colonel en realidad la colonel Caster y compañía sin tener ninguna experiencia en guerra de trincheras y se encuentran en las trincheras en las trincheras de la separación de Luxemburgo Francia Alemania toda esta zona que todos conocemos bueno fue una experiencia enormemente tremenda para ellos su llegada desequilibra la situación y permite que los aliados ganen la guerra un hecho evidentemente importante pero una vez acabado la guerra el problema que se plantea en el Capitolio es decir en el Congreso norteamericano las dos cámaras la cámara baja la cámara alta es ¿y ahora qué? nosotros estamos donde no debemos estar que es en Europa hemos vencido a aquel que nos hundió los barcos pero ¿ahora qué hacemos? porque hasta la fecha manteníamos la perspectiva básicamente cristiana volvemos a Mateo 5 nosotros nosotros para ayudar a los demás tenemos que establecer un ejemplo América tiene que ser el ejemplo de la nación cristiana barra liberal donde la dignidad del individuo lo es todo el individuo es el centro porque Dios hace al hombre a su imagen en semejanza perfecto pero una cosa es el ejemplo el faro y otra cosa es que estamos en las trincheras y que tenemos un montón de hombres en Europa ¿qué hacemos en ese momento? el debate es tremendo en la cámara baja perdón en el senado muy 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 duro y el resultado es sencillamente desastroso para todos primero porque el presidente de Estados Unidos decide que él entiende la política europea y que si el problema es el nacionalismo la solución es sencillamente acompasar las fronteras de los estados con las fronteras de las naciones cualquiera que sepa de nacionalismo sabe que eso es una locura porque el nacionalismo casi nunca tiene fronteras y nunca vas a encontrar ni mucho menos la precisa y sobre todo cuestionar fronteras históricas es no una operación de alto riesgo es de demencia absoluta eso te lleva al caos bien el presidente norteamericano jugó esa carta presionó para que se aplicase ese principio y al mismo tiempo como buen liberal ideó siguiendo el modelo establecido o apuntado mejor dicho por el filósofo prusiano emmanuel kant la idea de un gobierno superior se crea la sociedad de naciones el sueño liberal el gobierno que está sobre los gobiernos el gobierno que tiene legitimidad para generar derecho internacional público y desde la legitimidad del derecho y desde el poder de la organización entonces podemos imponer a los estados díscolos la conducta justa perfecto pero eso que como digamos modelo teórico puede estar muy bien luego hay que llevarlo a la práctica ¿quién va a dirigir a la sociedad? ¿cómo se van a aprobar esas leyes o tratados que van a dar el fundamento del derecho internacional público? ¿eso cómo se va a hacer? por la entrada la primera decisión que toma Estados Unidos es no participar no participar porque dentro del Capitolio ganan digamos los que mantienen una posición tradicional lo que podemos llamar una posición constitucional oiga que hemos creado un estado para no vernos involucrados con los europeos así que eso de que vamos a estar en una organización que va a crear normas y que nos va a obligar a perseguir al malo si no cumple ni locos Estados Unidos es lo que es porque no nos hemos vinculado con los europeos por lo tanto tenemos que cortar inmediatamente las ligaduras bien Estados Unidos por lo tanto cree que la primera guerra que la primera guerra mundial ha sido una circunstancia superable que no tiene por qué ocurrir otra vez lo mismo y sencillamente se retiran y por lo tanto a las contradicciones básicas de estupendo yo voy a crecer a base de innovación y de comercio voy a hacer una gran apuesta por la innovación voy a empezar a desarrollar estupendas universidades y es verdad son los años en que se hace la gran inversión y se entiende perfectamente el papel básico que tiene la universidad como formadora de personas pero también como centro de innovación y ya se empieza a vincular poco a poco a las empresas y se van creando digamos los primeros lazos que van a llevar a lo que hoy vemos en Estados Unidos y que todavía no vemos entre nosotros que es un entramado densísimo donde la universidad la empresa las ONG las sociedades círicas todas ellas participan conjuntamente de muchísimas actividades Estados Unidos se ha ido Europa trata de recuperarse con un lío espantoso de nuevas fronteras se ha descompuesto el imperio austrohúngaro del imperio austrohúngaro han surgido nuevos estados sin ninguna experiencia evidentemente la economía está arruinada por lo tanto los populismos o radicalismos encuentran su espacio natural para crecer y lo que vamos a ver al cabo del tiempo además animado y regado por la gran depresión es sencillamente el auge por una parte de los fascismos que se nutren de una visión radical del nacionalismo para tapar otros problemas y en paralelo el auge del comunismo por lo tanto las nuevas corrientes profundamente antiliberales profundamente antiindividualistas que como todos sabemos nos llevaron a la segunda guerra mundial que no es otra cosa que la fase B de la primera guerra mundial en realidad hay solo un conflicto que tiene una fase A un momento la B de pocos años divertidos con la gran depresión en medio y inmediatamente nos llega en la segunda guerra mundial donde se remata la operación bien con la segunda guerra mundial se inicia de nuevo el ciclo nosotros norteamericanos ¿qué hacemos? los europeos están locos absolutamente uno ve a Hitler uno ve a Mussolini los dementes como alguien con coleta sucia y mal oriente en las cortes ¿alguien ha perdido la cabeza? sí los seres humanos pierden la cabeza con una facilidad extraordinaria no cuesta nada en cuanto los parámetros de referencia se tambalean el ser humano empieza a hacer tonterías con una facilidad absolutamente extraordinaria todos los norteamericanos estaban impresionados fuimos allí perdimos un montón de chavales nuestros combatiendo muchos de los que volvieron volvieron tocados porque las experiencias bélicas en las trincheras eran de cuidado auténticamente de cuidado era muy muy duro la vida en la trinchera y ahora nos encontramos que la situación está peor de cómo la dejamos entonces bueno la primera lección y esto sí que es verdad la primera lección que aprendieron es el concepto victoria requiere recuperación después de derrotar al enemigo este es un tema hoy terriblemente cuestionado Obama lo niega para que veamos cómo determinados debates se mantienen durante siglos y es un tema capital los norteamericanos dicen de acuerdo creamos una sociedad llamada de naciones perfectamente loca y una vez que la construimos nos vamos descomponemos el imperio austríaco y nos vamos y dejamos todo eso empantanado y el resultado es que ahora está todo mucho peor que antes pero y aún así vamos a meternos en el lío otra vez vamos a combatir la respuesta es no Estados Unidos está sufriendo la gran depresión son los años de Franklin Roosevelt está tratando de alguna forma mediante dinero público de revitalizar la economía norteamericana que no le funciona el famoso New Deal nunca funcionó es un mito historiográfico tuvo la suerte entre comillas de que le atacaron y entonces no pudo fracasar como economista pero sencillamente eso no funciona el hecho es que en ese debate interno nos encontramos a Winston Churchill norteamericano por madre premier británico que es muy consciente de que todo lo que puede hacer en aquel momento es sangre sudor y lágrimas perder a sus mejores chavales en la batalla del Atlántico sobrevolando aguantando 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 y dar tiempo a que los norteamericanos de nuevo comprendan que tienen que entrar en la guerra Churchill no tenía más margen que ese Francia había caído España jugaba lo que jugaba Italia estaba donde estaba no había más que la isla y aguantar y aguantar y aguantar y de nuevo los suministros que llegan del oeste y de nuevo Estados Unidos dudando bien afortunadamente para los británicos y creo que para todos nosotros los japoneses resolvieron el tema mediante el bombardeo de la bahía de la Perla Pearl Harbor donde se llevan por delante buena parte de la flota norteamericana del Pacífico y eso resuelve el problema del presidente Roosevelt Estados Unidos vuelve a entrar en la guerra pero esta vez ya no envía solo a un comandante que va a reforzar las tropas de una alianza en concreto estos eventos respondieron no mandamos esto ya nosotros integramos las tropas de los demás pero el mando va a ser claramente nuestro ya no nos ocurre como la vez anterior de que no tenemos experiencia de como es el teatro de operaciones europeo ya tenemos experiencia la gente a la que vamos a enviar ahora con estrellas de general estuvieron como jóvenes oficiales ya conocen de que va la historia entonces se inicia todo un enorme proceso que tiene una dimensión industrial espectacular Estados Unidos reconvierte su economía de una forma bastante extraordinaria y se pone a producir para la guerra un ejemplo increíble de lo que es logística de lo que es visión de conjunto de lo que es capacidad organizativa pero sobre todo los norteamericanos y este es un tema fundamental que no podemos nunca olvidar cuando son directamente atacados se convierten en un bloque difícilmente batible esto es algo que algunos generales alemanes y sobre todo japoneses trataron de explicar a sus superiores que no quisieron escuchar que Churchill entendía muy bien que ha teorizado mucho sobre la mentalidad norteamericana y que es algo que sigue muy 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 vigente hoy día dentro de un ratito volveremos a este tema si los norteamericanos como nación son atacados a diferencia de otros países por ejemplo el nuestro se convierten realmente en un bloque y es muy muy difícil a partir de ese momento poder batir esto tiene una enorme capacidad de resistencia ahora se ha puesto de moda en el ámbito militar utilizar el término resilience que es un término de física o de ingeniería que es capacidad de resistencia a la aflicción ahora se utiliza mucho porque lo que caracteriza a Estados Unidos es su ausencia de resilience o sea tiene muy poquita capacidad de aguante porque están haciendo guerras fuera guerras para ordenar el mundo no están defendiéndose entonces este es un tema muy importante que tenemos que entender los norteamericanos como democracia son muy incoherentes les cuesta mucho mantener posiciones en el tiempo pero si el ataque es directo es contra elementos de soberanía entonces la nación se cohesiona se pone bajo el mando de su comandante en jefe el presidente de Estados Unidos y aguantan lo que haga falta es una nación con sentido de nación por lo menos por ahora lo que vaya a ser dentro de un siglo el futuro siempre está abierto pero en el tiempo que hemos conocido Estados Unidos tiene una formidable capacidad de aguante Estados Unidos lidera la guerra que son dos guerras la guerra europea y del Atlántico y la guerra del Pacífico fuerzas distintas los marines básicamente se vuelcan en la campaña marítima porque son islas que hay que desembarcar el ejército de tierra básicamente se concentra en el teatro europeo generales distintos almirantes míticos etcétera etcétera la guerra acaba la posición de Estados Unidos al acabar la guerra ya es totalmente distinta o bastante distinta de lo que ocurrió después de la primera guerra mundial de nuevo se abre el debate y de nuevo hay quien dice bueno los chicos tienen que volver a casa back home los chicos tienen que volver a casa pero lo digamos el departamento de estado las élites washingtonianas entienden que bajo ningún aspecto se pueden cometer los mismos errores porque entonces iremos a una tercera guerra mundial y por aquí no podemos pasar esto hay que resolverlo ¿cuáles son las claves? las claves parten de uno para lograr estabilidad hay que formar clases medias y una clase media y esto lo cuenta maravillosamente bien Conor Tadenauer en sus memorias es precioso dice una familia necesita un hogar por lo menos que el padre trabaje y tenga un sueldo digno y un colegio al que poder enviar a los hijos si una familia es un proyecto viable la sociedad es un proyecto viable si una familia no es un proyecto viable estamos alimentando algún tipo de cáncer político que será fascismo que será nazismo que será comunismo que al final tienen instrumentos de bypass o sea un Mussolini era socialista radical antes de hacer fascista porque al final leen los mismos libros solo que unos priman la clase y otros priman el concepto de nación pero básicamente son lo mismo entonces los norteamericanos dicen bueno tenemos en primer lugar que reconstruir esto reconstruir para dotar a estas sociedades de la posibilidad de tener futuro de ser clase media eso supone evidentemente dinero pero y ese dinero como se hace pero además no solamente hay un problema de reconstrucción económica hay un problema de inseguridad ¿por qué? porque como resultado de la segunda era mundial como resultado de las locuras de Hitler la Unión Soviética ha llegado más allá de lo que nunca había llegado Rusia ha llegado hasta Berlín la Rusia de los Zares se comió Varsovia y algo más de Polonia pero nunca llegó a Alemania y mucho menos a Prusia resulta que Prusia la Prusia oriental ahora era parte de la Unión Soviética estaba ocupada por los carros del ejército rojo con esa presencia digamos el miedo podía llevar a lo que con el tiempo hemos denominado un proceso de finlandización es decir que una sociedad a través de su gobierno renuncia al ejercicio de parte de su soberanía para evitar verse atacado te conviertes en un satélite en un masallo político que es lo que fue Finlandia durante muchos años respecto de la Unión Soviética y es un tema evidentemente delicado entonces la operación que se realiza en torno al año 1947 tiene dos patas la primera pata es el denominado European Recovery Program más conocido como Plan Marshall porque el entonces secretario de Estado era el general George Marshall antiguo jefe de Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial por lo tanto cuatro estrellas y posteriormente jefe del Pentágono secretario de Estado de Defensa en el tramo en que fue secretario de Estado o sea jefe de la diplomacia en tiempo de guerra que un general jefe de la diplomacia no es nada sorprendente es el hombre que da forma y lleva al Capitolio el gran plan de vamos a introducir grandes cantidades de dinero allí con dos condiciones muy interesantes las dos por razones distintas primero vamos a financiar proyectos que impliquen a más de un Estado porque si el problema de esta gente es que por nacionalismo tienden a enfrentarse vamos a generar quieran o no intereses comunes vamos a generar empresas comunes vamos a desarrollar carreteras que unan París con Berlín y empresas y sistemas entramado digamos que obligue a compartir que obligue a vincularse la segunda condición como no es que con este dinero tiene que comprar productos norteamericanos que es la forma por otro lado de reactivar la economía norteamericana bueno el plan Marshall tantas veces se cita y tantas veces se cita porque fue un grandísimo éxito que permitió un formidable y rapidísimo desarrollo económico la Europa se recupera Alemania se recupera en un tiempo récord y con ello se logra lo más importante la constitución de una clase media que confía en el futuro y por qué confía en el futuro además de por qué qué dinero en el año 49 se firma el tratado de Washington el tratado de Washington es el tratado fundacional de la alianza atlántica ¿qué quiere decir la alianza atlántica? a través de los famosos artículos 4 y 5 básicamente el 5 del tratado se establece un sistema de seguridad colectiva que va mucho más allá de un mecanismo de mutua defensa perdón esto quiere decir que si una parte es atacada las demás partes se sienten igualmente atacadas esto es derecho y por lo tanto el derecho puede ser una forma una norma o puede ser una realidad ¿cómo dotamos a una norma de realidad cuando hablamos de defensa? sencillamente colocando soldados norteamericanos en la frontera con la Unión Soviética si la Unión Soviética avanza sus divisiones de carros ¿qué es lo que se encuentra? soldados norteamericanos es decir ha atacado a Estados Unidos es una cosa muy sencilla no requiere ser un gran jurista es una cosa puramente práctica y es un mecanismo básico de disuasión no solamente se firma un tratado que dice yo ayudaré si le atacan que luego le ayudas o no le ayudas o cuarto y mitad no colocas soldados norteamericanos colocas bases norteamericanas un poco más atrás donde hay unidades numerosas en cuanto a personas pero también capaces en relación a sus medios unidades de carros de combate a las tácticas cazas aviones bombardeos estratégicos más atrás para poder bombardear el Reino Unido y España se convierten en los dos portaaviones a través de los cuales los bombardeos estratégicos pueden llegar de Estados Unidos repostar soltar la bomba y volver son dos enormes portaaviones naturales en de proyección de fuerza por el contrario las salas tácticas los aviones los cazas para atendernos están mucho más cerca para poder frenar el avance de los carros enemigos Estados Unidos de pronto la colonia se convierte en el imperio y la metrópoli se convierte en el vasallo lo que se ha constituido con estas dos grandes operaciones es un protectorado sencillamente una potencia ajena que era colonia y que desarrolla y ha desarrollado un pensamiento profundamente antiimperial profundamente crítico con el imperialismo se convierte quiera o no en una gran potencia ellos niegan la palabra imperio que se responsabiliza de crear un protectorado sobre Europa Occidental que disuada a la Unión Soviética de cualquier tentación es una revolución en el caso de la cultura política norteamericana y es una revolución que plantea tensiones y tremendos tremendos debates tanto en el legislativo como en el mundo académico sobre y esto como lo gestionamos pero peor aún vivimos una época y no hace tanto de todo aquello yo vivía por lo tanto no puede ser hace mucho tiempo vivimos en una época en la que la combinación de tal de físicos e ingenieros nos cambian todo todos los días cada vez que tenemos que renovar el teléfono móvil ya es otra generación tenemos que aprender a manejarlo de nuevo porque hace no sé cuántas cosas más bien hace 40 años la evolución no era tan rápida pero era y por lo tanto un digamos el conjunto de sistemas de armas que tenía un estado a cabo de 10 años se había quedado no obsoleto pero sí superado y la carrera tecnológica aplicada a la defensa tenía enormes consecuencias en el ámbito diplomático tanto es así que surgen nuevos oficios nuevas especialidades relativas a aquellos campos en los que alguien tiene que ser capaz de entender al mismo tiempo la defensa y la diplomacia aparecen lo que llamaríamos consultorías estratégicas son think tanks grandes centros de pensamiento donde se está tratando de entender cómo cambios tecnológicos aplicados al mundo de la defensa nos cambian todo por ejemplo si de pronto a través de un cohete yo puedo colocándome encima una cabecita nuclear puedo golpear directamente al contrario ya no necesito aviones pesados para transportar la bomba pero si de pronto yo ese ese cohete ese misil lo puedo lanzar desde un submarino eso me cambia aún más las cosas por ejemplo estamos continuamente hablando de si Israel si Irán si bueno Israel tiene cinco submarinos con capacidad nuclear ¿dónde están esos submarinos? ¿en el Mediterráneo o están en el Techo de Hormuz? Israel no nos lo va a decir pero a veces pensamos no es que Israel tiene que enviar cazas si quiere hacer un bombardeo con cazas pero ¿y si quiere sencillamente lanzar misiles con cabeza nuclear sobre Irán? están allí en este momento no sé cuántos submarinos porque a mí evidentemente no me lo dicen pero uno o dos seguro israelíes seguro que están ahora cerca del Estrecho de Hormuz porque es de sentido común porque yo haría lo mismo y Netanyahu no es más paloma que yo así que todo eso cambia y por lo tanto eso generó un debate intensísimo que lleva finalmente al final de la Guerra Fría porque una de las partes no aguanta la tensión y se viene abajo la Unión Soviética no solo pierde la guerra es que se descompone la derrota descompone a la Unión Soviética la Guerra Fría que para muchos historiadores es la Tercera Guerra Mundial tiene un vencedor y tiene un perdedor y el perdedor igual que le ocurrió al Imperio Austríaco en la Guerra Mundial sencillamente se descompone bien ¿qué hacemos al día después? hemos ganado el enemigo ha desaparecido Rusia está en quiebra ¿y ahora qué? bien pues el principio ahora qué es el sueño eterno hoy representado por Fukuyama de por fin vamos a imponer un orden liberal por fin la economía liberal se va a convertir en la economía de referencia por fin las instituciones internacionales van a seguir el compás de Occidente que ha demostrado que se respeta la libertad en mayor medida que en otros sitios que somos estados de derecho que hay más justicia social que hay más bienestar hemos ganado ahora podemos empezar a imponer y dentro de eso ¿qué puede hacer Estados Unidos? ¿va a volver a retirarse? ¿se va a quedar en Europa? ¿para qué? si ya no hay realmente enemigo ¿por qué va a tener bases militares? ¿por qué se va a gastar dinero? ¿por qué va a complicar la vida de miles y miles de familias militares que tienen que vivir en un campamento en el corazón de Alemania o en Italia pudiendo estar tranquilamente en South Carolina? pues todo eso evidentemente es un gran debate y poco a poco norteamericano lo que van diciendo es bueno puesto que no tenemos una amenaza inmediata lo que tenemos que hacer es mantener muy vivos los tratados y las organizaciones pero mientras yo empiezo a replegarme porque ya no tiene ningún sentido que tenga aquí nada y lo que vamos viendo es cómo ya qué tenemos que hacer para en caso de un despliegue tenerlo todo listo perfecto empiecen a trabajar y ese mundo es el mundo de los años Clinton que es el gran debate sobre el libre comercio cuando aparecen los movimientos contrarios al libre comercio son los años de las guerras pequeñas porque guerras que antes estaban congeladas por el peso por la tensión de las grandes potencias ahora empiezan a desarrollarse básicamente como consecuencia del nacionalismo la crisis de los Balcanes por poner un ejemplo todo eso está así todo esto va avanzando hasta que se producen los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos hay un presidente que acaba de llegar lleva unos meses al frente y es un presidente que ha ganado la campaña electoral con un discurso muy crítico respecto a Clinton porque Clinton se metía en demasiados líos de política internacional el presidente George W. Bush lo que dice es los norteamericanos tenemos que ocuparnos de nuestros temas no tenemos por qué involucrarnos en otros temas si los europeos que son nuestros aliados están preocupados por los Balcanes ellos son los vecinos son guerritas pequeñas no plantean mayor complejidad que lo resuelvan no hace falta que vayamos nosotros para resolver una crisis como la de Kosovo o antes de la de Kosovo como la de Bosnia no hace ninguna falta Bush gana las elecciones Clinton ya ha superado su segundo mandato con todos los escándalos de sobra conocidos con la niña Levinsky y Bush se encuentra con los atentados y una vez superado el shock tanto el personal del presidente como de su administración como de la gente del Capitolio como de los medios de comunicación toca repensar el papel de Estados Unidos una vez que ha sido atacado por primera vez en la metrópoli la vez anterior fue en las islas pero nunca nadie había atacado en casa perfecto en el centro en el corazón y lo que va a ocurrir es que desarrollan un documento de estrategia que es un documento obligado periódicamente en el que básicamente recuperan los conceptos de la guerra fría dicen perfecto nosotros somos parte de una alianza creíamos que no teníamos un enemigo hemos descubierto que tenemos un enemigo hemos descubierto que este enemigo no responde al modelo clásico es decir a lo que llamamos el mundo clausvichiano general von clausvich nos explicó como es la ciencia militar a partir del reconocimiento de unos actores que son los estados los estados tienen unos funcionarios que son los militares los militares se forman en academias son profesionales y los militares conducen dirigen a sus ejércitos en el campo de batalla siguiendo unas reglas establecidas por el derecho militar perfecto bien pues se reconoce no no esto no va así no nos ha atacado en ningún país nos ha atacado un movimiento una cosa nueva nueva respecto del tiempo inmediatamente anterior pero viejísima así se ha hecho la guerra toda la vida lo raro lo nuevo es el estado a lo largo de la historia lo normal es que la guerra la violencia la realizaran entidades preestatales hay una cierta vuelta al mundo medieval perfecto tenemos un enemigo especial raro pero que es un enemigo que está en un sitio y que tenemos que ir a por él entonces Estados Unidos lo que hace es activar la alianza y plantear toda una estrategia una estrategia que tiene por una parte un aspecto militar hay que ir a por ellos y hay que eliminarlos y una vez eliminados ocupamos el territorio y como hicimos después de la segunda guerra mundial con los casos de Alemania de Japón vamos a reconstruir y vamos a reconstruir de tal manera que la sociedad pueda empezar a desarrollarse con normalidad en la medida de sus posibilidades por otro lado y esto está maravillosamente recogido en un discurso de la entonces consejera de seguridad nacional señora Condoleza Rice en la Universidad de El Cairo ella lo que viene a decir es mire durante décadas la política que hemos seguido en el mundo árabe es primar la estabilidad a la libertad y el resultado es un juego de palabras referente a otra frase de Winston Churchill a Dien no tenemos libertad no tenemos estabilidad esto se va a venir abajo lo estoy diciendo mucho antes de la primera guerra árabe la primera guerra árabe está anunciada en el discurso de Condoleza Rice estamos en un momento en que la combinación de falta de desarrollo corrupción y aumento demográfico genera un gran radicalismo en las sociedades árabes y esto va a reventar por lo tanto tenemos los europeos desde la Alianza Atlántica que ser capaces de presionar a estos gobiernos para que combatan la corrupción y empiecen a tomarse en serio la educación los servicios sociales y nosotros canalizar recursos financieros suficientes para poder llevar a cabo todas estas reformas porque si no actuamos más o menos como en el 47 Europa Plan Marshall ayudando a transformar estas sociedades estas sociedades van a reventar esta estrategia se denominaba The Transformation of the Greater Middle East cuando se plantea a los europeos con el trasfondo de las guerras de Afganistán y de Irak lo que tienen los europeos es este es un plan muy ambicioso que es irreal nosotros no podemos llevarlo a cabo no tenemos ni consenso parlamentario ni voluntad entre otras cosas porque nosotros somos los vecinos llevamos años trabajando invirtiendo en toda esta zona y nosotros por lo tanto somos los que alimentamos la corrupción no nos engañemos la mayor parte de los negocios que hacemos los europeos incluidos nosotros en nuestro sur pasan por la corrupción sin bromas porque es la forma es así no hay otra historia entonces pensar que nosotros vamos a combatir la corrupción para regalar a los chinos el negocio va a ser que no los norteamericanos tomaron nota ah entonces ustedes no están dispuestos a plantearse una estrategia de más o menos 40 años para tratar de reanimar estas sociedades no no pasa nada nosotros nos vamos ustedes son los vecinos encantado de saludarle y esto ya ocurre en la administración Bush la quiebra la quiebra real de la OTAN no hablo de la OTAN o de la organización una organización llena de funcionarios puede vivir eternamente sin hacer nada porque tiene su propia dinámica que sobrevivir no hablo del valor de los tratados que los tratados se ponen a prueba el día que hay un problema mientras tanto están ahí los tratados sencillamente la OTAN entendida como una alianza desaparece en estas fechas y los norteamericanos toman nota de que no hay una visión sobre cómo afrontar las nuevas amenazas y si no hay una visión no pasa nada es como el mundo de la empresa no estamos de acuerdo sobre este posible negocio no pasa nada cada uno se dedica a lo suyo y a lo mejor dentro de un año nos lo vamos a encontrar planteándonos conjuntamente una joint venture un negocio lo que fuere no hay ningún problema pero nosotros nos vamos y en ese contexto llega el famoso Yes We Can cuando Obama gana las elecciones la gana entre otras cosas porque la élite norteamericana ya es muy consciente de que la gran estrategia planteada por Bush no estoy hablando de Irak o de Afganistán que son temas puntuales sino la visión de conjunto no es viable porque no hay aliados perfecto pues si no hay aliados entonces el presidente Obama dice esta es mi ocasión para explicar lo fundamental ¿qué es lo fundamental de Obama? como siempre es volver a los debates originales a los debates de Jefferson contra Hamilton a los debates que dan sentido a Estados Unidos la tesis básica que está detrás del famoso Yes We Can es nosotros podemos ser una nación normal ¿qué quiere decir normal? quiere decir que no tenemos por qué ser la policía del mundo no tenemos que echar sobre nuestras espaldas la defensa de la libertad en el resto del mundo si la gente no quiere ser libre allá la gente con sus problemas no tenemos por qué involucrarnos en temas de seguridad protegiendo aquel país o aquel otro no sencillamente tenemos derecho a ser un país normal eso tiene una dimensión en política interior es tenemos derecho a tener un sistema de sanidad como los europeos un sistema de empresas como los europeos digamos temas que chocan contra la cultura de los pioneers de los pioneros que es la original norteamericana y que lo que hace es defender el traslado de la cultura política europea hacia Estados Unidos ahora es muy llamativo mucha gente le cuesta entender como el segundo candidato demócrata está a un punto porcentual de diferencia de la señora Clinton y dice bueno ese señor que aparte no es muy conocido por aquí ¿en qué se caracteriza? es que él dice que es socialista es que un señor que dice que es socialista va a ganar Estados Unidos pues sí puede perfectamente el senador Sanders ganar las elecciones no hay ningún problema porque los jóvenes norteamericanos que han viajado dicen oye que se vive mejor en España que en Wisconsin que tengo más protecciones y que me pagan la universidad que no tengo que ir a pedir un crédito que luego tengo que devolver durante años para pagarme los estudios de medicina no que me los pagan el Estado nos paga y ellos también quieren quieren todo esto en Obama se mezcla todo este tipo de cosas y lo que nos interesa ahora que es la política exterior ya fundamental podemos perfectamente seguir creciendo sin involucrarnos en los otros grandes temas y tenemos por tanto que distinguir y esto es una cosa que él repite continuamente lo que son amenazas críticas o estratégicas de solo amenaza le dice es que el ISIS el ISIS es una amenaza pero no es estratégica el ISIS no puede poner en peligro la existencia de Estados Unidos por lo tanto no tenemos porque volcarnos y enviar soldados a Siria ayudamos a otros contenemos la amenaza pero ya está bien ¿es eso viable? bueno pues volvemos a los debates de la inicio de la primera era mundial inicio de la segunda era mundial en el momento en que la península arábica colapse que va a colapsar y en el momento en que Argelia y Marrocos empiecen a tener problemas serios que los van a tener en el momento en el que Sahel sea indefendible en el momento en que el Golfo de Guinea sea un problema mayor los norteamericanos volverán de nuevo a intervenir que es lo que le están diciendo Obama todos los días en Estados Unidos deja de tanta ideología y lee más historia que por aquí ya hemos pasado que estas tonterías ya las hicimos y nos costó volver este es el debate de fondo entonces en estos momentos lo que hay que ya viene de atrás y que en general le ocurre a todo el occidente europeo norteamericano América Latina sigue otros otros parámetros es un fraccionamiento brutal de la sociedad o sea las diferencias entre republicanos y demócratas crecen de la misma manera que crecen en Europa las diferencias entre democristianos o populares de una parte y socialistas se están abriendo simas complicadas más aún en un país como Estados Unidos donde todo el sistema político gira en torno a la formación de centros parlamentarios el sistema político norteamericano que es muy bonito y muy distinto a nuestro lo que hace es forzar el acuerdo y por eso el Senado que es la cámara más importante para algunas cosas es realmente un lugar donde la caballerosidad y no se entiende la palabra como lo masculino sino como una forma de actuar es de absoluto rigor no va de coletas o de higiene sino de comportamientos un senador no puede hacer determinadas cosas no puede levantar la voz no puede decir determinadas cosas de otro senador no cabe porque todo el sistema está volcado a buscar acuerdos bien pues cada vez es más complicado buscar acuerdos y por eso nos encontramos el efecto natural del desacuerdo en política exterior los bandazos Estados Unidos se ha convertido en un misil descabezado que un día va en una dirección otro día va en otra dirección es un socio no fiable porque no sabemos lo que va a hacer pasado mañana y eso por otro lado nosotros lo podemos explicar las cosas son por algo no es por casualidad pero en estos momentos Estados Unidos es un país tan dividido en su visión de bastantes cosas tanto del estado de bienestar como de la política exterior que no sabemos muy bien por dónde va a salir y ese es el momento en el que ahora nos encontramos si nos molestamos en seguir los debates tanto parlamentarios como electorales en Estados Unidos lo que vemos precisamente es esto cada uno de los partidos en sí es una coalición y tiene posiciones no coincidentes en temas claves pero en lo fundamental los republicanos van por una parte y los demócratas van por otro dentro del sector republicano todos ellos muy críticos respecto de Estados Unidos vemos diferencias muy claras entre dos de los sectores en estos momentos esto es un paréntesis para entenderlo los republicanos se dividen en tres cestos los conservadores es decir republicanos ideológicos que lo son porque digamos tienen un ideario y aquí entran en gran medida los que creen sean judíos protestantes católicos luego está lo que llamamos el establishment es decir un poco los políticos profesionales de la derecha que tratan por encima de todo de generar consenso primero dentro de la derecha y después con el centro izquierda para conformar mayorías en las cámaras y luego y esta es la novedad que ahora tenemos están los populistas con este señor del ladrillo que se pone estupendo y dice algunas que otras barbaridades en términos reales el debate interesante está entre los dos hispanos que son los dos políticos más potentes los dos son senadores uno por Texas y otro por la Florida entonces Ted Cruz representa a los conservadores y por lo tanto es más aislacionista mientras que Marco Rubio que es más establishment y por lo tanto más de acuerdos generales es mucho más intervencionista y por lo tanto recupera parte de las posiciones de Bush y es terriblemente crítico con las posiciones del presidente Obama pero esto es el mundo de los republicanos si nos vamos al otro lado nos encontramos por una parte a un nuevo senador aunque no es precisamente jovencito que sigue claramente a Obama y por otro lado siempre la situación algo más que peculiar de la señora Clinton la señora Clinton antes de conocer a su futuro marido militaba en la derecha republicana y ahí hizo campaña como joven estudiante por Goldwater Barry Goldwater fue el predecesor de Ronald Reagan y era por lo tanto una conservadora dentro del argot republicano era conservative no era establishment no buscaba equilibrios era como ese ya de carácter muy de ideas naturalmente se casó con Keckar se casó y ha tenido su vida pero en el tiempo en que fue senadora ella digamos era del grupo formado por los senadores McCain y compañía Graham y no recuerdo ahora el otro me falla un nombre que eran todos ellos republicanos se sentía mucho más cómoda entre republicanos que entre demócratas es de eso habrá conocido que su relación con Obama en el gobierno no ha sido buena para nada su visión de la política exterior con la de Obama no tiene mucho que ver por lo tanto todo eso que más o menos es intuido por el votante hace que Hillary Clinton tenga dificultades para ganar primarias entre los demócratas muchas veces en Estados Unidos es muy normal encontrarte con un político y dices podría ganar pero perderá las primarias al final puede captar votos de los dos partidos y ganar pero es que no va a llegar allí porque no va a ganar las primarias porque en primarias tienes que demostrar que eres de los nuestros lo one of us y Hillary tiene eternamente problemas para demostrar a los demócratas que es una auténtica demócata bueno dicho estoy que ya he hablado más de la cuenta estoy a disposición de cuantas preguntas me quieran hacer aplausos 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 aplausos